Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es viernes, un día maravilloso. Siempre les digo que los viernes son estupendos. Y nada, voy a hacer mi desayuno y hoy voy a estar haciéndome los bites, que ya me los hice anteriormente, pero como mi esposo está levantado, pues voy a prepararle ahí también. Y nada, voy a hacer seis bites. Se llaman así porque, ¿qué decimos diga? Entonces, voy a engrasar el molde. Puedo hablarle bien porque mi esposo está afuera. Son las seis y treinta y dos de la mañana. Mi esposo está afuera. Está afuera haciendo cosas. Déjenme ver si se los muestro. Por allá anda, no sé si lo pueden ver. A ver si se ve. En la esquina. Ah, no. Se los voy a mostrar. Y voy a cerrar la puertecita de aquí porque... Mirenlo, por allá anda. Es bien tempranito. Ahí está. Mirenlo allá. Terminando lo del... Ay, ¿cómo se llama? Lo del fire pit. Y yo voy a preparar el desayuno y se lo voy a llevar y vamos a desayunar los dos allá afuera. Junticos. Junticos los dos. Y bueno, voy a hacer... Los bites, como les dije. Que esto sea bien rapidito. Voy a colocar un poquito de huevito por aquí. Otro poquito por aquí. Y así... Voy a ir poniendo... ¿Ven? Ahí. Aquí eche menos. Y le voy a estar poniendo jamón. ¿Ven? Ahora... Voy a picarle jamóncito. Que como siempre les digo, este es el que me encanta. Que es Smoke Honey Ham. Me encanta. Todavía me queda aquí y voy a aprovechar este. Voy a aprovechar este. Y le voy a poner unos pedacitos. Me encanta. Me encanta. El jamón. Joder. Oigan a mi perrita. ¿Qué pasa, mamá? ¿no? Ya todos estamos levantados aquí menos mi madre, menos ella. Voy a coger otro pedacito Me encanta, que esté bien sabroso, bien hecho, con bastante amor. Ahí está. Ahora le voy a poner queso. Estoy precalentando el horno, para que esto se haga pronto. Miren, ya está. Ahora lo pongo aquí. Ahí. Y se me hace. En un ratico ya está. Y voy a estar preparando el café. Voy a ponerle el café. Sí, la leche y el café lo preparé. Se está colando. Hoy hubiera usado mi cafetera expreso, pero bueno. Ya saben. Ya está. Ahora voy a preparar las vitaminas. Y le preguntaré a mi esposo si quiere desayunar conmigo allá atrás o quiere, pues desayunar. Bueno, les voy a poner ahora, les voy a ir mostrando. Amiga, me pidió el nombre de la vitamina y ya se lo mandé en un correo, en un mensaje, en los comentarios. Le mandé el nombre en los comentarios. Esto lo toma mi esposo para el colesterol. Le mandé el nombre y el enlace para que lo comprara, que está en Amazon. Vitamina D. ¿Ven? El centrum que yo tomo. Esta vez, así lo compré para mujeres de más de 50. Es mi caso porque yo tengo 58. Vitamina C. Que ahora empezamos a tomar la vitamina C. Porque, déjenme abrir. Buscando la tijerita para abrir. Porque, bueno, ya empieza el frío. Y aunque estamos vacunados, pero bueno. Ay, qué trabajo me cuesta. Porque esta... Este plástico... Ahí sí, ya está. Este plástico es bastante grueso. Y ahora tiene esto. Ahí. Bien. Una vitamina C para mi esposo y una para mí. Y es vitamina C de mil miligramos. Nos tomamos una diaria. Este es el centrum que tomó mi esposo. Este es el centrum que tomó mi esposo. Este es el complejo B. Todo esto es vitamina C. Ya no me caben aquí. Esta es la que yo tomo para los calores. Y mi esposo va a empezar a tomar esta pastilla. Que tiene turmeric, cúrcuma. Miren, esta vitamina. Tiene muchísimas cosas. Tiene... Vinagre de manzana. Tiene cinnamon. Tiene turmeric. Ginseng. Tiene muchísimas cosas. Y la vamos... A tomar. Que yo no sé si la tomé yo, la verdad. Me puse una, pero es que no sé. Porque yo le pongo tantas cosas a mi café. Miren, todas las vitaminas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vitaminas. Seis vitaminas. Ya saben. Bueno. Ahora voy a coger mi tacita. Para. Ay, mi querido amigo Daniel. Él me dijo que tenía que mirar a la cámara. O sea, que tenía que mirar al centro. Pero yo miro. Yo trato de mirar al centro. Me trato de mirar a mí. Y está mal. Pero bueno. Espero que este video quede mejor. En la dirección que debo de mirar yo. No me doy cuenta. Cuando miro el teléfono. No me doy cuenta. ¿Qué pasa, Machi? ¿Qué pasa, mi amorcito? Que te oigo. Ahí está mi gatito. Mi gatito y mi perrito. Levantados. Levantados desde bien temprano. Oigan. ¿Qué pasa si tú estás allá afuera con tu papito? Espérate. Voy para allá ahora. Le voy a poner la pimienta. Yo he hecho en todas partes menos donde tengo que echar. Ay, no, no, no. No miren eso. Pero bueno, está mal de nuevo. No miren eso. En todas partes menos donde tengo que echar. Qué incómodo se me hace esto, de verdad. La pimienta se me sale para todas partes. Yo le estoy poniendo pimienta al café. Me lo sugirió una querida suscriptora. Y lo estoy haciendo. Y es verdad porque lo busqué en Google. Y es muy buena la pimienta para desinflamar. Y es muy buena la pimienta para desayunar. Así que, lo estoy usando. Déjenme ver ahora. Mi gatito, ¿qué le pasa? Quiero preguntarle a mi esposo si quiere desayunar ahora o si quiere hacerlo más tarde. Déjenme poner. Ya está mi cafecito. Lo apago. Y le voy a preguntar a mi esposo. A ver qué cree. ¿Qué pasa, Machi? Ahí está él. Ven, mi amorcito. Ven. Vamos a preguntarle a papá una cosa. Ven. Ven. Papo. Ya yo tengo hecho el desayuno. ¿Vas a parar para desayunar o después? ¿Después? Ok, miren. Ahí está. Con la fresca, como digo yo. Hace muy bien porque dicen que, amigos, el que madruga Dios lo ayuda y es verdad. Mira, yo todos los días me levanto temprano y él se van a quedar ahí. Mírenlo. Se van a... Ah, no. Ella viene. Te vas a quedar ahí, Naro. Se van a quedar ahí con su padre. Mi esposo va a desayunar después. Bueno. Yo voy a desayunar ahora. Pero bueno, el desayuno de él se lo pongo ahí para que él... Déjenme ver el cafecito. Y voy a preparar ahora. Voy a sacar las tortillitas que estoy haciendo. Mírenme. Mi café. Que me encanta. Este buen cafecito en la mañana. Oh, mía. Como me gusta. Amigos y amigas, el café me súper encanta. Es el motor impulsor. El motor impulsor. Ahí voy. Ahora después yo le preparo a mi esposo. Su desayuno. Se lo voy a mantener en el horno. Voy a echar más leche. Ya están mis tortillitas. Ya están. Ahora se las voy a mostrar para que vean lo lindas que quedaron. Estas me quedaron bellas. Bueno, digo yo. A mi gusto. Ahí le pongo a mi esposo. Ahora me voy a mostrar cómo quedaron. Qué veas. Qué hermosura. Qué hermosura. Van a ver. Déjenme ver. Por qué amo yo. Miren. Miren qué bonitas quedaron. Parecen unas magdalenas. Miren qué lindas. Ahora voy a servir las mías. Y ahí me lleno. Y ahí me lleno. Y otra cosa, mis queridos amigos y amigas. Lo fácil que uno las puede sacar. Vamos a ver. Miren. Qué les parece. Me voy a comer dos. Qué les parece. Increíble. Exquisita. Oigan, amigato. Oigan, amigatito. Ahora lo voy a entrar. Porque si no. Él no va a ser feliz. Él no va a ser feliz. A ver, machi. Qué pasa, mi macho. Qué quieres, machi. Ven. Qué, mi amorcito. Ven. Qué tú quieres. Vamos, para que comas tu comidita. Ven. Que no has comido. Ven. Vamos. Ven. 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 Él lo que quiere es que yo salga. Ahora voy a desayunar y después salgo. Espérate, macho. Ahora vengo. Voy a desayunar y después salgo. Él quiere que yo salga. El pobrecito tan bueno que hay. Yo quiero tanto a mi mascota. Tanto. Que no se imaginan. Bueno, mis queridos amigos y amigas. Ya tengo el desayuno. Ahora me voy a sentar a desayunar con ustedes. A mi esposo después le serviré sus. Su luz. ¿Saben qué me voy a poner? Un poquito de la crema hondureña. Dios mío, he cogido un vicio de la crema hondureña. Pero qué sabrosa. Mi Dios, qué rica. Voy a poner un poquito aquí. Y voy a mojarme. Mi tortillita. Tengo que cogerlo suave con esto porque es bastante, tiene bastante grasa. Y no huele con el colesterol. Pero de que es rica, es rica. ¿Ya? ¿Y esto no tiene agua? Un minutín conmigo. Ya me lo tengo que ir. A ver, lo pongo. Ya, vamos. Voy a desayunar. Y después. Pues le preparo a mi querido esposo. Bueno, buen provecho para todos, amigos y amigamines. Eso es lo que estaré desayunando hoy. Mi querido amigo Daniel, espero mirar bien. Después voy a chequear a ver si lo hice bien. Si no, realmente la cámara está de este lado. Pero bueno, vamos a ver. Voy a mirar. Voy, mi naru, voy. Sí, mi amor. Ahora voy para allá. Miren cómo queda por dentro. Miren, bien cocinadita. ¿Ven? Divina. Divina. De verdad. Les recomiendo que lo hagan. Están muy buenas. Y bueno, mis queridos amigos y amigas. Aquí. Ahora, después. Tengo que hacer unas cuantas cositas. Ya saqué la cartera que voy a estar usando. Quiero ver si salgo con mi madre mañana. A lo mejor les hago un videíto de maquillaje. Nuevamente. Y bueno, si les gusta. Como les dije, amigos y amigas. Yo no soy para nada profesional en el maquillaje. Yo hago lo que puedo porque me gusta maquillarme. Como digo yo. Me gusta pintorretearme. Ay, amigo. Y amigas. Qué rico mi cafecito. Con todas las cosas que yo le pongo. Y está divino. Lo único que ya ven, yo no le pongo para nada azúcar. Yo me lo tomo así. Y ya. Me encanta. Hoy quiero hacer varias cositas aquí. Ahora cuando termine. Puedo ponerme a hacer cosas en la casa porque. Cosas que. Quiero mover una cosa en la casa. O sea, cosas que hagan ruido. Porque mi esposo ya está levantado. Y mi madre está ahí arriba. No es lo mismo. No siente. No siente lo que ha llevado aquí abajo. Siempre y cuando lo haga con moderación. Porque se siente. Porque está escasa. Todas las cosas se. Se escuchan. O sea. No siente. Si yo tengo medida. Pero si yo hago un ruido fuerte. Ella se lo siente. Y no la quiero despertar para nada. Quiero que ella duerma lo que quiera. Pero nada. Voy a hacer varias cositas. Está muy sabrosa. Se las recomiendo que lo hagan. Hoy nos levantamos con bastante frialdad. Por eso. Este tiempo es bueno para que mi esposo haga cosas afuera. Porque cuando estamos en el verano. Hay mucho sol. Y él no puede. Mi esposo no puede coger sol. Porque él tiene un problema serio en la piel. Mi esposo se tiene que cuidar. Porque ahora le han encontrado. Skin cancer. En varios lugares. Y gracias a Dios. Se lo han quitado. Y no ha tenido más problemas. Pero tiene que cuidarse. Ahí constantemente le operan. Varias partes de la cara. De aquí. De la espalda. Él no puede coger sol. Para nada. Tiene que cuidarse. Pero yo le digo que esta es la hora buena. Claro. No debe ponerse a hacer nada. Hay que tener que hacer ruido. Porque están durmiendo los vecinos. Hasta las nueve. Por lo menos. Él no puede ponerse a hacer nada. Por ejemplo. Él está ahora encendiendo. El... Nosotros tenemos un generador. Pero que hasta ahora. Gracias a Dios. Hemos tenido que usarlo. Solo un año. Hace unos añitos atrás. Hubo un año muy complicado. Hace un año muy complicado. En el tiempo. Y tuvimos que usarlo. Porque nos quitaron una semana entera. El power. O sea. La electricidad. Pero ahora mismo. Le está costando encenderlo. Y cuando esa generadora. Arranca. Hace un ruido. Y él. Eso no lo puede poner ahora. Tiene que esperar. Por lo menos. A las nueve de la mañana. O cuidado. No más tarde. Porque qué va. Los vecinos están durmiendo. Aunque hoy es viernes. Mucha gente ya está para el trabajo. Pero bueno. Mi hijo nos llama. Y nos dice. ¿Y ustedes qué hacen levantado? Mi padre y tú. Levantado. Dando vueltas en el patio. Y yo le digo. Hijo. Yo me levanto a las cinco. Tú sabes. Dice. Sí mamá. Pero estás allá afuera. Dando vueltas. Con mi papá. Y yo le digo. Tu padre está terminando el proyecto que tenía. Ay Dios. Amigos y amigas. No he podido hacer el pan todavía. Y tengo todos los ingredientes y las cosas. Mi hija la pobre ha trabajado hasta tarde. Y cuando llega no le voy a decir que nos vamos a poner a hacer el pan. Porque la pobre le va a coger más de dos horas. Y ella vive. Y ella vive. Ella vive por lo menos a 30 minutos de mi casa. Ahí viene mi esposo. Ah no. Entró al garaje. Parece que va a buscar algo. Y nada. Como les digo hoy es viernes. Voy a hacer varias cositas ahora. Cuando termine con ustedes aquí. Voy a hacer varias cosas. Ahí está mi esposa. Les tengo que mostrar que pusimos una tabla. Pero nos queda un poco alta. Pero así me gusta. Y se las voy a mostrar. Porque quiero poner ahí. Plantas que cuelgan. Miren. Esa madera que ven ahí. La pusimos ayer. Déjenme abrir esta. Se me enreda. Tengo que separar bien esta. Miren que me gusta esa planta. Pero miren. Pusimos ahí esa madera. Porque quiero poner esas plantas ahí. De todas maneras ahí le va a dar el sol perfectamente. La claridad. La quería poner más para abajo. Pero no puedo porque me chocan con estas. Y ahí las puse. Entonces quiero traer las violetas. Para ponerlas aquí. Ahí se me mejora. Yo todos los de ellos. Amigos y amigas. Para mantener las plantas. Me voy a sentar aquí. Mamita ya desayunaste. Cómete tu comidita. Mi reina dale. Ya lo que quiere es que yo le dé a moncito. Porque los animalitos saben cantidad. Pero es que no me gusta darle. Jamón todos los días. Porque si no. Ella se afloja del estómago. Bueno ven. Las plantas. Las puse ahí. Me encantan. Ahora esa la voy a abrir bien. Y voy a poner aquí en esta mesa. Las violetas que tengo en la sala. Para separarlas un poquito. El problema es. Mi hija me dice. Mamá es que. Constantemente compras una planta. Y ya no vas a tener espacio. Miren que me gustan las plantas amigos y amigas. Me encanta tener plantas. Si algo yo extraño. Era la cantidad de plantas que yo tenía en mi casa. En Cuba. En mi portal. Tenía una cantidad de plantas. Y me daba un placer regarlas. Yo me sentaba ahí. Me tomaba mi cafecito. Pero bueno. Aquí las tengo también. Poquito a poco. Ven. Ahora yo. Ya yo las regué. Ya yo bien tempranito las regué. Que ahí me quedó yo un poquito de agua. Ahora voy a organizar bien todo. Cuando termine tomarme mi cafecito. Voy a traer las violetas para acá. Y voy a traer un cactus que tengo. Y eso es lo que voy a estar haciendo. Y voy a limpiar. Voy a hacer varias cosas. Ya saqué lo que me quiero poner mañana. Mi cartera. Les voy a hacer el videíto. Quizás les haga un video de maquillaje. Me haré el maquillaje. Depende del color que me ponga. Que me vista. Ya verán. Y me van a disculpar si hago alguna. Vamos a decir. Arrabasado. Si hago alguna locura. Porque les digo. Yo no tengo ninguna. Técnica. Yo más o menos he visto. Como las muchachas se maquillan. Que lo hacen maravilloso. Y sigo a un muchacho. Creo que él es. Peruano. No recuerdo su nombre. Pero él es súper famoso. Él hace unos maquillajes. Súper. Súper hermosos. Tiene un arte. También he visto a un muchacho mexicano. Que me súper encanta. Como maquilla. A una muchacha americana. ¿Qué les digo? Pero yo. Ni mirándolos. Puedo lograr hacer lo que ellos hacen. Para nada. Para eso. Hay que nacer. Y tener prácticas. Y tener sus técnicas. Yo no las tengo. Yo me maquillo. Como digo yo. Yo me pinto. Reteo. A mi forma. Según la ropa. Que me ponga. O siempre opto por los colores tierra. Porque los colores caramelo. Carmelita. Ladrillo. Son los colores favoritos míos para el maquillaje. Son los que de verdad a mí me quedan bien. Yo no puedo inventar con un azul. Con un gris. Con un amarillo. No puedo inventar con esos colores. Porque no me quedan bien. Pero no les. Pero me los puedo poner. Me puedo maquillar así. No sé. Hacer un juego con el maquillaje. Ponerme un amarillo de base. Un gris de base. Pero sé que no me queda bien. No me asienta. Lo que me queda bien. Es el carmelita. El chocolate. Esos son los colores que me quedan bien. Pero bueno. Me gusta. Me siento a maquillar. Me hace bien. Me gusta. Es como cuando me hago el skin care. Cuando ya mi nietecito, mi hija lo viene a buscar. Y ya yo recojo todo. Me ducho. Me pongo mi pijama. Me siento frente a mi bánite. O sea, en mi bánite frente a mi espejo. Y ahí empiezo yo. Hacerme mi skin care. Amigos y amigas. Y siento. Y me gusta y lo disfruto. Y me pongo una crema. Y me pongo la otra crema. Y me pongo el contorno de ojos. Y lo de las cejas. Y el bálsamo para los labios. En el cuello, en el cuerpo, en el cuerpo, en las manos. Y como les digo, mira, aquí tengo más. Y ahí, entonces, después cuando me siento aquí, encojo y me echo un poquito más. Y me echo, y me echo, y me echo. A lo mejor algún día, pues me hace bien para el cutie. Yo pienso que ponerse cremas e hidratarse la piel es muy buena. Y como siempre les digo, lo más importante es lavarnos bien nuestra cara, limpiarnos bien el maquillaje, quitarnos todo, todo y después echarnos nuestras cremas. Cualquier crema, cualquier crema, una crema que nos humete la cara, que nos hidrate, es maravillosa. Lo demás, olvídense. Yo no me, yo no, nunca he mirado la marca. Yo la que me, miren, algo que me gusta mucho y quizás los expertos en skin care, quizás se asombren cuando yo diga esto, porque a lo mejor está equivocada. Pero yo la crema, lo que me gusta es que cuando me la ponga, mi rostro se sienta humectado y que tenga un aroma agradable. No me interesa que tenga un gran perfume, porque tan fuerte, me imagino que no, no me debe de asentar a mí por los dolores de cabeza que yo padezco, las migrañas. O sea, los perfumes fuertes no, no hacen bien, pero esas cremas que tienen un aroma agradable, que cuando uno se lo echa en la piel, tienen, huelen sabroso. Ay, Dios mío, me encanta y me echo cantidad, me echo muchísimo. A veces mi esposo me dice, Marlene, ¿te estás echando más? Y yo le digo, sí. Ay, Dios mío, cómo me gusta. Eso me encanta, eso me relaja tanto. Y nada, mis queridos amigos y amigas, tengo que hacerles otra anécdota de todas esas cosas que me han sucedido a mí aquí en los Estados Unidos. Estaba contándole a mi hija y a mi hijo lo de anécdota que les había hecho del baño cuando llegué aquí. Y ellos se ríen. Ay, mamá. Ay, Dios. Las cosas que le pasan a uno. Ay, Dios mío, cómo me gusta. Las cosas que le pasan a uno. Ay, Dios mío. Y nos han pasado, Alejandrita y a mí nos han pasado muchísimas cosas. Recuerdo que una vez, ay, Dios mío, fuimos, estábamos en el mercado comprándole unas flores, creo que a la tía de Alejandrita. Y le habíamos dicho a la señora de donde vendían las flores que nos las envolviera. No sé de qué manera se lo dijimos, pero estábamos ahí esperando. Y la mujer frente a nosotros y la mujer, creo que la mujer ni nos había entendido lo que le habíamos dicho. Ni sé bien, pero yo sé que Alejandrita y a mí nos ha dado una risa. Ay, Dios mío. Amigos y amigas. Cuando yo llegué aquí, que yo no sabía nada, nada, ni de lo que me estaban hablando. No sabía, no tenía noción de nada. Porque usted puede estudiar un poquito el inglés, pero la realidad de la vida es que cuando uno llega aquí y uno se topa con las personas, con los americanos, muchas personas hablan el inglés, no lo hablan como nosotros los hispanos cuando empezamos a hablar inglés, que nosotros pronunciamos correctamente las, vamos a decir las vocales y los consonantes. Por ejemplo, uno va a decir, le voy a poner un ejemplo. Si usted le va a preguntar a alguien la edad, por ejemplo, usted dice, How old are you? O how old are you? How old? How old are you? No sé, creo que se pregunta así. ¿Qué edad usted tiene? Pero cuando uno habla con el americano, que usa, cómo decirle, que las palabras, hace las contracciones, vamos a decir así, pues ellos lo dicen, no sé, ellos hablan, ya saben en los americanos cómo hablan, que hablan rápido, como el cubano, como el mexicano, como el puertorriqueño, que hablamos, no sé, qué tal, cómo anda, que lo dice así, ¿me entiende? No pronuncie exactamente las palabras. Si le va a preguntar el nombre, nadie dice, What is your name? Nadie dice eso. Así, el americano lo habla más fluido. Yo me quedaba así. Y recuerdo que cuando iba al mercado, cuando iba al mercado, cuando uno terminaba de hacer la compra, la señora de la caja le pregunta, ¿encontró en inglés? ¿encontró todo lo que buscaba? ¿todo está bien con usted? Imagínense cuando yo llegaba al mercado, que la mujer me preguntaba eso, yo me quedaba así y me reía, porque no lo entendía, me daba pena ir sola al mercado. Yo le decía a mi esposo, bájate conmigo, yo voy contigo al mercado. Me daban una cosa. Yo me ponía nerviosísima. Y después cuando terminaba uno de hacer la compra, las personas siempre le dicen que tenga un lindo día. Y yo decía, bueno, ¿qué más me está diciendo? ¿Qué más me está preguntando? Hasta que ya con el tiempo, aparte que cogí unas clasecitas de inglés, pues me pude dar cuenta. Pero es muy difícil para uno cuando llega y no entiende y no habla el idioma. Y llega el momento en que uno puede. Y después, fíjense, es que no es fácil. Después uno puede entender más de lo que puede hablar. Porque uno se pone nervioso. Hoy en día ya yo no me pongo nerviosa. Ya yo voy a la tienda, yo hablo con la persona, le digo lo que quiero. Y así. Pero bueno, yo no hablo inglés. Yo tiro, pero yo no hablo ese inglés perfecto para nada. Ni tengo esa pronunciación. Se sabe que yo tengo mi, que yo soy hispana porque tengo mi acento. Pero bueno, ya no me da pena, ya no me da miedo. Ya voy a los lugares, yo voy al médico sola, le explico a la doctora. Y yo le digo, lo primero que le digo es, I'm sorry, because I don't speak English very well. Y ella me dice, no, que va, porque ellos le dan a uno aliento. No, que va, usted no se preocupe, usted hable el inglés como pueda, que yo le entiendo. Ahora cuando yo no entiendo algo, yo le digo, pardon, can you explain me again, please, because I don't understand. Y ella me explica, nuevamente, donde yo, y si deseo, me traen un traductor. Y me dice, si lo necesito. Muchas veces le digo, no, no lo necesito, porque quiero aprender, quiero hablar. Y ella se pone feliz, y me dice, hace muy bien, la doctora me conoce, me dice, hace muy bien Marlene, para que usted repase su inglés, hace muy bien. Y así, a mí a veces me da una risa. La doctora siempre me dice, usted siempre está contenta. Sí, yo me río de mis cosas. ¿Qué voy a hacer? Dicen que de los cobardes no se ha escrito nada. Así que, es mejor no ser cobarde, y, y, y que le digan, y que hablen de uno. Total. Y nada, mis queridos amigos y amigas. Pues como les dije, ahora voy a ver a mi esposo, voy a ver si me necesita, me voy a duchar, me voy a cambiar de ropa, me voy a poner a limpiar. Miren, ahí tengo todas las cosas de mi nieto. Ay, mi nieto hermoso, que en un ratico lo traerán. Bueno, en un rato no, en un rato largo, en un ratico no, en un buen rato, porque todavía es muy temprano, todavía es muy temprano. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, ay, Dios mío, voy a dejar el videíto hasta aquí. Espero les haya gustado mi videíto, si hayan sentido entretenido. Y bueno, les recomiendo que hagan estos, miren, ya se bajaron, estaban muy infladitos, pero ya se bajaron. Espero que los hagan, es lo más fácil del mundo. Como les digo, no necesariamente tienen que tener estos moldes. Usted hace, usted hasta en una latica puede preparar su molde. Yo recuerdo, como siempre les digo, que en Cuba eran difíciles de conseguir todas estas cosas. Y yo, con las laticas de leche condensada, fíjense, con la lata de leche condensada, con las latas que conseguía, con las latas que conseguía, se los digo de verdad de todo corazón, pues yo hacía los moldes para hacer un flan, para hacer un pudín, para hacer cualquier cosa. Traten de hacerlo que es muy fácil y quedan muy bonitas cuando no las sirven el plato. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, les deseo todo lo mejor de este mundo para todos. Salud, que es lo más importante, les deseo un lindo fin de semana para todos y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.